¿Cómo se ha privado a los ciudadanos españoles de la posibilidad de que nuestros representantes explicasen en el Parlamento, que es donde tienen que dar las explicaciones a los ciudadanos, del porqué o cuál ha sido el motivo por el cual se ha producido esta reforma legislativa que ha privado a la jurisdicción española de la posibilidad, en un gran número de casos, de ejercer la justicia universal? Este Congreso no es que supla al Parlamento, por supuesto que no, pero sí puede servir de correa de transmisión de las inquietudes de aquellos que pensamos que el principio de jurisdicción universal, que la aplicación de la justicia universal es un instrumento necesario, es un instrumento completamente útil y actual para la vulneración, para castigar o impedir la vulneración de los derechos humanos y, por lo tanto, no crear espacios de impunidad. Balthasar Garzón, con esta iniciativa premonitoria, yo no sé si él sabía o no sabía, supongo que no, que se iba a producir esta modificación legislativa, como en otras muchas cosas ha dado un paso adelante y a través de su fundación me parece fundamental que se escuche la voz de aquellos que nos oponemos a que se den pasos hacia atrás en la defensa de los derechos humanos. La justicia no puede ser una moneda de cambio, la justicia no se compra ni se vende, sino que la justicia existe, es y debe ser aplicada en todo caso y sin ningún tipo de condicionamiento. Por lo tanto, no cabe que ningún gobierno pueda traficar con procedimientos, con normas, con leyes que pretenden exclusivamente hacer justicia, porque en definitiva no solo se está traficando con la justicia, sino que se está comerciando, se está comprando y vendiendo el dolor, el sufrimiento de muchas víctimas que no pueden ser utilizadas de esta manera. A las víctimas hay que darles la verdad, la reparación y la justicia, pero no se puede utilizar a las víctimas para cuestiones económicas, políticas o estratégicas.